¿Cómo están amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos una vez más. Tenemos una nota que nos mandaron unos anfitriones de Colombia en la que un grupo de constructores llamados Korn Arquitectos sacaron una nota en este medio que se llama Portafolio.co de Colombia en el cual titula Muchas propiedades no están preparadas para hacer Airbnb. Korn Arquitectos firma que construyen muebles para que puedan ser arrendados por días. Apoya la regulación de la plataforma. Estos arquitectos como podemos ver están tratando de regular o de regularizar la plataforma puesto que han visto y han detectado este artículo desde ayer. Están identificando varios problemas que han llevado también a muchas quejas y muchos, inclusive quiero pensar que hasta accidentes. Los propietarios de casas y apartamentos, ahora edificios completos con amenidades similares a las de un hotel, ofrecen el servicio de hospedaje en las principales ciudades del mundo, todo a través de plataformas tecnológicas como Airbnb, HomeAway, RBO, Flipkick que ya todos conocemos. El proyecto de Korn Arquitectos firma que promueve el co-living, compartir el hogar en Colombia, consiste en la venta de apartamentos para que el comprador, si así lo quiere, pueda arrendar el inmueble por cortas estadías a través de Airbnb. Estamos hablando de clientes que van a comprar propiedades para únicamente rentarlas en Airbnb. Los directivos de la compañía que actualmente desarrolla proyectos en Bogotá y Medellín aseguran que falta control, algunas normas por crear y sobre todo hacer cumplir las leyes ya existentes, pues la necesidad de proteger al consumidor y en su caso de hacer Airbnb bien hecho, o sea, de alquilar, de ser anfitrión bien, como debe de ser profesional, debe de ser prioridad a raíz del crecimiento. Comparto esta forma de ver las cosas. Si hay que profesionalizarse, si hay que implementar procesos, si hay que dejar de ver esto, especialmente aquellos que ya están dedicándose poco a poco o están tratando de proyectarse ya a un año, a dos años, a cinco años o a diez años, tienen que verlo ya como un negocio de tiempo completo. La plataforma que superó mil millones de dólares en el segundo trimestre del 2019 y que planea salir a cotizar en la bolsa a partir del 2020, ya viene un video acerca de eso. Video muy, muy interesante en el cual comparamos Airbnb con un rival muy fuerte. Se los voy a compartir después para que lo vean. Sigue una opción para el turista, una oportunidad para el propietario y su regulación, un reto para los gobiernos. Desgraciadamente, los gobiernos, la plataforma, la tecnología, las tendencias siempre van uno, dos o tres o cinco pasos adelante de las leyes. En concreto, pues el gobierno tiene que empezar a aprender un poco más acerca de la plataforma para poder encontrar un punto medio y poder coexistir todos. En 2018, solo en Colombia llegaron más de mil, un millón de viajeros a través de Airbnb y se calcula que 45 mil hogares ofrecen este servicio en el país. 45 mil hogares en el país. Aquí en México somos 59 mil anfitriones. Allá son 45 mil. Es después de Brasil. Seguimos nosotros México, luego sigue Argentina y Colombia, yo pienso que ha de estar justo después de Argentina. Precisamente, ante el crecimiento del número de viviendas inscritas a este y a otras plataformas similares, la Superintendencia de Industria y Comercio recientemente anunció la implementación de una metodología para la inspección y vigilancia que permitirá luchar contra la informalidad de este sector, la Superintendencia de Industria y Comercio. Me imagino que debe ser como el SAT aquí en México, que está regulando el comercio informal. Y Aaron Korn, director financiero de Korn Architectos, explica que el problema no es hacer Airbnb, sino que muchas propiedades no estaban preparadas para hacerlo. Voy de acuerdo con él. Hay muy pocos inmuebles legales que aún sin cumplir con el mínimo, prestan el servicio en nuestro país. El mínimo me refiero, creo que se refiere a los estándares, a que sea seguro, a que cumpla con regulaciones mínimas de protección civil, que no sean un peligro para el huésped. Continuamos. Lo que la regulación exige es que si son propiedades que se ubican en edificios, el reglamento de propiedad horizontal debe contener esa permisión. Aquí creo que debió haber dicho vertical en lugar de horizontal. A edificios construidos hace 30 o incluso hace 5 años, jamás se les ocurrió incluir esa cláusula. Y si no está permitido expresamente, no se puede. Entonces, estamos hablando de inmuebles en viviendas o edificios verticales, en el cual puede que no tengan los más mínimos estándares para poder subarrendarlos o poder recibir turistas. Quiero pensar que probablemente algunos de estos edificios pues tienen una calidad muy baja en cuanto, y más que nada que no son seguros inclusive. En su modelo recalca, no hay ningún tipo de ataduras con el comprador. Se permite y se dan las bases jurídicas para que se arrenden por la plataforma. Pero si quieren no hacerlo y arrendar por años, o si el inversor lo compró, fue para vivir ahí. O todas las anteriores es posible. Entonces, obviamente Airbnb es un tema nuevo, es un tema de moda. Estos edificios que se construyeron hace 20, 30 años, pues no estaban ideados para poder recibir turistas. Estaban ideados para que los dueños de las propiedades vivieran ahí. O los subarrendaran, pero para alquileres tradicionales, no turísticos, no vacacionales. Entonces, continúa. Lo necesario para poder operar. Para que una persona pueda sacarle provecho a plataformas como Airbnb, debe contar con el Registro Nacional de Turismo y con el permiso expreso en el reglamento de propiedad horizontal. Es decir, contar con la autorización de sus vecinos y con la del ministerio. Entonces, están tratando de regularlo. Están tratando de llevar un padrón. Están tratando de implementar regulaciones. Y bueno, todo esto, si va a la profesionalización de la industria, si va a dar un mejor servicio, muy bien. Si va a politizarse, es otro tema. Por un lado, no puedo hacer un edificio para arrendar si mis vecinos no me lo permiten. No puedo atacar la tranquilidad de una persona que duerme en un apartamento. Y por el otro, lo que se busca es protección al consumidor. Que el gobierno sepa qué es lo que está pasando en esas unidades. Entonces, quién es el que está arrendando y quién está llegando. Para que no se convierta en un dolor de cabeza para ninguna de las partes. Todo esto, ya lo habíamos comentado en videos anteriores. Lo mismo que está pasando en San Miguel de Allende. Lo mismo que pasó en Guanajuato. Lo mismo que está pasando. Hay muchos anfitriones que no se están metiendo de lleno a esto. Que sí quieren las ganancias. Sí quieren los beneficios. Sí quieren todo lo bueno de Airbnb. Pero a la hora de ser conscientes y a la hora de evitar quejas y a la hora de tener procesos para que no se salgan cosas de control, no están tomando las cosas en serio. Y de ahí es donde se genera toda esta problemática que después se puede politizar, que después se puede calentar. Y esto va atrayendo mucha atención. La tendencia del co-living crece. La inclinación mundial por la compra de viviendas pequeñas aumenta. Y el uso de plataformas como Airbnb no para. Es por eso que el gobierno ha empezado a controlar, regularizar estas nuevas tecnologías. Y si es el caso, sancionar a quienes no las usen correctamente. Es cierto, es muy cierto. Los desarrolladores cada vez están, como hay menos dinero en el mundo, están desarrollando departamentos para los millennials. Que son los que están entrando en la etapa de consumidores. Entonces, más pequeños, estamos hablando de departamentos de 30 metros, 35 metros, 40 metros. Muy pequeños, donde probablemente no se pueda hacer Airbnb. Si no está bien estructurado y no está con sus reglas para protección civil, para cuidar al huésped. Entonces, puede que no sea viable ese condominio, ese edificio en sí para la renta o para el uso de Airbnb. Hasta la fecha, la SIC ha recibido 23 denuncias a prestadores de servicios de viviendas turísticas que presuntamente no cumplan con los requisitos que la ley exige. Continúa. Todo esto es, volvemos a lo mismo, no hay una responsabilidad por parte de los anfitriones. No estoy diciendo que todos, estoy diciendo que algunos, pero el problema es que por esos pocos perdemos todos. Entonces, hay que tener más conciencia, hay que evitar quejas, hay que tomar en cuenta a los vecinos, hay que evitar fiestas en los Airbnbs. Los hemos hablado en muchos, muchos videos. Y tener un proceso de entrada, tener un proceso de salida para tener control de lo que está pasando en ese Airbnb. Y evitemos que esto se siga haciendo más grande y más grande y más grande. Esta noticia llega desde Bogotá, Colombia, por unos anfitriones con los que estamos en contacto. Y se las quise compartir porque esto es algo que va a seguir pasando en México y en cualquier otro país de Latinoamérica. Porque sigue siendo tendencia, va a seguir siendo tendencia por los próximos 10, 15 años y no va a parar. Así es que vamos a tomar conciencia, vamos a hacer las cosas bien, vamos a profesionalizarnos y nos vemos en el siguiente video.